¿Qué tal? Santos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a traer grandes campañas de equipos recién ascendidos. Más precisamente, equipos que ascendieron a primera y en el primer torneo, o sea, el torneo de apertura, tuvieron una gran campaña. ¿Y cuál es el criterio para decir gran campaña que haya terminado en los primeros puestos del campeonato? También hay algunas menciones honoríficas para equipos que tuvieron muy buenas campañas, pero en torneos clausura, y además hay un equipo que no puede faltar, que es el que rompió el récord y que es el único equipo que ha logrado ser campeón, siendo un recién ascendido. Así que, con esta introducción, arrancamos con el video. Grandes regresos a la primera división del fútbol argentino. Y como siempre les pido, regístrense y descarguense OneExped, el sitio online de apuestas más seguro que hay. Patrocinador de este canal, al igual que del Barcelona, que está en horas bajas, pero ustedes, a diferencia del Barcelona, pueden empezar a ganar. Tienen el link en la descripción para ir a registrarse y el código promocional de mi canal, Gallego Veloso, que si ponen este código cuando se registran, tienen un bono para empezar a jugar con Gita en el bolsillo. Así que, muchachos, regístrense en OneExped y comiencen a ganar. Vamos a ir en orden cronológico. Y primero, por supuesto, tiene que estar el central campeón de Don Ángel Tulio Sof. Único equipo en la historia que se consagró campeón de la B, y ni bien volvió primera, se consagró campeón de primera. Hasta el momento es el último título que ganó central a nivel no local, porque ganó una Copa Nacional, pero sí es el último título de liga que ha ganado central. Inolvidable equipo con Hernán Díaz, con Kufaro Russo, con el Patón Bausa, con Adelki Cornaglia, con el Negro Palma, con Gasparini, con el Pichis Cuero, con Escalice, con Lansilei, con Fossati en el arco. Inolvidable equipo de Don Ángel Tulio Sof, que además se consagró campeón por un punto en un torno largo, y el subcampeón por un punto fue Newell's All Boys, cuando todavía la victoria valía dos puntos. Así que muchísimo mérito de este central que encabeza la lista de grandes regresos a la primera división. El segundo caso es el de Quilmes en el 2003. El equipo de Gustavo Alfaro, que vuelve a primera, se sacó de encima la famosa maldición de la bruja, Quilmes había perdido muchísimas finales hasta que llegó el ascenso con Alfaro. Perdió finales, perdió promociones, perdió reducidos, perdió muchas finales, muchas definiciones, hasta que finalmente pudo volver a primera. Y volvió a primera con todo. Quilmes en esa apertura del 2003 fue cuarto con 31 puntos, y el torneo siguiente también volvió a repetir con un torneo impresionante, y Quilmes terminó la temporada con 60 puntos y clasificó la Copa Libertadores. Aquel equipo con Ariel López, con el pájaro Marclay, con Diego Ceballos, con Tuiti Carrario, con Zanabria, con el chileno Meléndez, con Braña, con el chino Benítez de Sábato, Alayes o Pontioli. Muchos nombres de estudiantes de la plata. Quilmes verdaderamente hizo historia, jugó por segunda vez la Copa Libertadores, el cuadro cervecero. No tuvo un buen rendimiento, pero fue una linda anécdota durante la gestión del Faro. En el club Cerro de Cero. Así que por todo esto, Quilmes está segundo en la lista de grandes regresos a la primera división. El tercer caso es en el año 2007. Tigre, de un año que no se lo van a olvidar nunca, nunca, nunca más. Tigre en 2007 volvió a primera después de 27 años. ¿Y cómo volvió a primera? Eliminando a Chacarita, a Platense y mandando el descenso a Nueva Chicago. Inolvidable. Después el equipo hizo una campaña que tampoco se van a poder olvidar. Tigre siendo recién ascendido estuvo a nada de ser campeón de la primera división. Finalmente por solamente 4 puntos el campeonato se lo llevó Lanús. Pero Tigre fue el subcampeón con 34 puntos. Aquel equipo con Calmarini, Román Martínez, Matías Jiménez, Martín Morel. Leandro Lázaro que después se fue vendido estudiante de la plata. Néstor Ayala, Alto Belli, Diz, el arquero Islas. José San Román, el platinado Stang. También jugaba Juan Carlos Leggio, referente del cuadro de victoria. Una campaña inolvidable del equipo de Diego Caña que estuvo a las puertas de ser campeón. Y no iba a ser la primera vez que Tigre iba a ser subcampeón en su regreso a la primera división. Si de regresos grosos hablamos tenemos que hablar el de Belgrano. Belgrano que estuvo en primera por última vez en el 2007. En el medio de esos 4 años perdió 2 promociones. Estaba último en el campeonato. Llega el ruso hacia el inski y cambió todo. Con el picante Preyra, con Campodónico, con Franco Vázquez, con River y Rodríguez, con Lacha Mancinelli, con Farré, con Olave, con Turus, con Lolo, etc. Manda a la B a River. Pasaron de estar últimos a mandar a la B a River. Y llegan a la primera división. Al principio les costó, pero cuando el equipo arrancó no lo paró más nadie. Belgrano terminó cuarto en el campeonato con 31 puntos. A 12 puntos de Boca que fue el campeón invicto. Y encima empató 0 a 0 con ese Boca. Le ganó de visitante a Racing y a San Lorenzo. Y también le ganó Independiente. Terminó invicto con todos los equipos grandes. Porque encima River tampoco le pudo ganar en ninguno de los dos partidos de la promoción. Un año tremendo para la gente de Belgrano. Que encima veía como sus clásicos rivales estaban en la lona. Y el último caso que vamos a estar repasando en profundidad es el de Atlético Tucumán en el 2016. Atlético que en el 2015, después de perder esa final con Huracán, se preparó para ganar el torneo nacional de una vez por todas. Y de la mano del Vasco Gonzábal como técnico, Atlético lo ganó de punta a punta. Con Leandro González, con el Polaco Menéndez, con el Pulga Rodríguez, con Baggini, con Molina, con Acosta, con Lucchetti, con Bruno Bianchi, con Scuttoni, con Romat. El equipo volvió a primera, campañón histórico. Y cuando vuelve a primera, tiene que jugar en ese torneito que eran dos grupos. Le tocó el grupo 12, el grupo donde estuvo el campeón, que fue Lanús. Atlético fue tercero, con 30 puntos. Y segundo quedó Estudiantes con 32. O sea, Atlético estuvo a una victoria de jugar el partido por un cupo en la Copa Libertadores del 2017. Atlético hizo una gran campaña. Encima sumó grandes jugadores que la rompieron, como fue el caso de Aliendro y Sanpedri, que fue una de las revelaciones del campeonato. Atlético hizo una gran campaña. Después se fue a Gonzábal. Después siguió haciendo historia con Sanpedri. Jugó la Copa Libertadores. Casi gana la Copa Argentina en un lapso de tiempo verdaderamente corto. Meritorio también lo de Atlético, que volvió a primera. Se sigue manteniendo en primera y casi sale campeón. Vamos con las menciones honoríficas. La primera es para Estudiantes de La Plata. Volvió a primera después de un año en la B. Un año que la rompió toda en la B con Palermo, con Verón, con Calderón. El equipo que lo dirigía Miguel Russo. Ya sin Russo vuelve a primera. Hace un buen campeonato de apertura. Pero en la clausura estuvieron mucho mejores. Cuartos con 34 puntos. En la fecha 18 ganaron en la Bombonera. El día que les hizo el gol Verón y que jugaba el Diego. Con Chiquito Bocio, Pepi Zapata, Ricardo Rojas Asconzabal, Claudio París, Cassini, Mazzucco, Palermo, Bernie Romeo, entre otros. Le cagó el campeonato a Boca y después a Gimnasia. La Gimnasia estuvo a nada de dar la vuelta en la cancha de Estudiantes de La Plata. Pero finalmente fue el subcampeón y Estudiantes redondeó un gran torneo. Y fue cuarto en aquel campeonato. Diez años después iba a aparecer otro Gimnasia. No de La Plata, pero sí de Jujuy. El equipo del norte argentino hizo la mejor campaña de su historia en el club sube 2006. Siendo recién ascendido. Había hecho una campaña normalita en la apertura. Tenía que hacer una buena campaña para zafar de la promoción y del descenso. Hicieron un campaña. 33 puntos, terminaron cuartos a 10 del campeón Boca. Campeón que vencieron en la primera fecha. Con jugadores como Julián Quemet, Pony Ollola, Ramasco, Pochola Silva, Rinrin Balborín, Damonte, entre otros. Los de Mario Gómez hicieron la mejor campaña del Lobo Jujenio en la primera división. Otro que hizo una gran campaña en la apertura 2007 fue Huracán. Huracán volvió a primera. ¿Y por qué entra en la lista? Porque llegó a los 30 puntos y me parece meritorio. Huracán terminó séptimo con 30 puntos. Aquel plantel que tenía jugadores como Franzoya, Coyete, Hugo Barrientos, Golds. Después vino Arano y Edu Domínguez. Barovero en el arco. Arrancaron con Mohamed. Terminaron con Osi Ardiles. Y la campaña del Globo fue más que satisfactoria. De hecho terminó con más puntos que San Lorenzo. Que fue el campeón en el torneo anterior. Campaña que también repasamos en el canal. Y además esta campaña de Huracán tiene algo muy muy particular. Que fueron esas famosas trompadas en la cancha de argentinos. Contra Racing el día que el Piojo López jugó su último partido en la primera división. En el Closuro 2011 Olimpo hizo la mejor campaña de su historia en la primera división. Terminó cuarto con 30 puntos. A tan solo 9 del campeón que fue Vélez. Encima este campañón produjo que Olimpo se venga muy arriba en la tabla de promedios. Y lo hundió a River. Olimpo, campañón histórico. Con role, Furch, Maggiolo, Pareiro, Tombolini, Cajáis, Bianchi Arce. Entre otros ganó 2 a 0 en la bombonera. El único equipo que le faltaba ganarle a Olimpo en primera era Boca. Y este equipo cumplió el objetivo. Con Omar de Felipe como entrenador. Olimpo tiene su mención honorífica por esa gran campaña en el Closura del 2011. Y el último caso es el gimnasia de Pedro Troglio de la 2013-2014. Gimnasia hizo un buen torneo en el inicial 2013 y peleó el final 2014. Si bien porque perdió los últimos 2 partidos terminó quinto. Gimnasia estuvo con serias chances de ser campeón de ese torneo. Terminó quinto con 31 puntos. Aquel equipo que tenía Pouso, Milok, Musis, Maxi Mesa, Nacho y Álvaro Fernández. Oreja, Monetti, el Pucho Barzotini, Facu Pereira, el Colombiano Peralta, me acuerdo. Y Correa, uno de esos dos y son goles estudiantes, me acuerdo. Estaba Bou y el Memo Borghelo. Gimnasia tuvo una gran campaña, estuvo muy cerca de ser campeón. Y por eso entra en la lista. Así que bueno gente, espero que les haya gustado este video. De grandes campañas de equipos recién ascendidos. Como siempre les digo, si les gustó, dejen su like, dejen su comentario. Suscríbanse que es completamente gratis. Suscribiéndose me ayudan un montón a que el canal siga creciendo. También me pueden seguir en mis redes sociales, tienen todos los links en la descripción. Así como el link de OneXVet y del cafecito, por si quieren dejar una donación por este trabajo que estoy haciendo. Así que sin más nada que agregar, yo soy Gallego Veloso y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!